Buenos días, les damos la bienvenida y agradecemos la presencia de las amigas y los amigos de los medios de comunicación. Esta es una rueda de prensa que se ha convocado, a la que hemos invitado tres organizaciones que nos hemos compuesto un esfuerzo en el terreno de las políticas sociales, de las políticas y electorales, como son los compañeros, camaradas, amigos del PPT-APR, Patria para Todos, APR, que está representado por una delegación importante encabezada por el compañero Rafael Ocate, del Movimiento Popular Alternativo de MPA, con una representación también importante encabezada por su presidente Manicino Molina, y mi persona, Oscar Figuera, que tengo la responsabilidad de la Secretaría General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, que fue electo en el 16 congreso en el gobierno del año 2020. El objetivo general de esta rueda de prensa, de este intercambio con ustedes, donde cada una de las organizaciones tendrá la oportunidad de expresar desde su visión la iniciativa que estamos desarrollando, y el objetivo es informarles, el objetivo, repito, es informarles, que hemos decidido, en la coyuntura actual de las luchas de los trabajadores, de las trabajadoras y del pueblo venezolano, frente a una política del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros, por la cúpula del gobierno y del PSU, una política, de carácter neoliberal que afecta a las grandes mayorías nacionales frente a esa política, además de avanzar en las iniciativas en el terreno de la lucha social y de la lucha política en general, también anunciar al país que hemos decidido dar un paso en la dirección de construir una propuesta también en el terreno electoral. Lo que estamos anunciando hoy es la voluntad, es la vocación, es la decisión de estas tres organizaciones de promover espacios de encuentro, de trabajo, de articulación con otros movimientos, con otras corrientes, con otros sectores, que coincidamos en la necesidad de construir una fuerza capaz de enfrentar a los dos grandes polos responsables del desastre nacional. Nosotros decimos en el Partido Comunista de Venezuela, 16 congresos, decimos los dos polos burgueses responsables del desastre nacional. Porque ese es el carácter de clase de ambos polos, de sus cúpulas. Las que están en el gobierno, incluso dicen ellos que son una burguesía revolucionaria. Nosotros sabemos que la burguesía revolucionaria no existe, en los actuales tiempos. La burguesía revolucionaria, o la burguesía fue revolucionaria en Europa cuando surgían en sus contradicciones con el modo de producción feudal y planteaban un conjunto de postulados que entraban en contradicción con ese modo de producción, con el feudalismo en Europa. También hubo presiones revolucionarias en las luchas independentistas en América Latina y en otras partes del mundo. Pero desde el momento que la burguesía se convirtió en poder, ya no tenía contenido revolucionario porque lo que se plantea es conservar el poder. ¿Y conservar el poder en función de qué? De acumular, de enriquecerse y de explotar a las grandes mayorías nacionales, en particular a los trabajadores y a las trabajadoras. De ejercer dominación a través del Estado sobre el cual ejerció control y por tanto la burguesía no es revolucionaria. Entonces, un primer sector que nosotros identificamos que debemos enfrentar como responsables de la catástrofe y de la crisis nacional es el que está en el gobierno que dirige la cúpula del gobierno y del PSU que es una fracción bien reaccionaria de la burguesía venezolana. Una fracción que además está influida por la presencia de sectores mafiosos profundamente corrompidos que no tienen de verdad aunque hablen de moralidad hablen de ética hablen de principio no se paran en nada para liquidar lo que consideren sea una amenaza al ejercicio de su poder. Y el otro polo que consideramos debemos enfrentar también es la fracción burguesa también profundamente reaccionaria aliada a los sectores del gran capital transnacional norteamericano y europeo bueno, que se expresa en la llamada Plataforma Unitaria Democrática cuyo programa también es neoliberal porque ese es el tema y también entonces está en función de los intereses del capital. Entonces nosotros estamos proponiendo construir una alianza desde el campo popular que enfrente a los dos polos responsables del desastre nacional sea capaz de continuar acompañando acompañando e impulsando los procesos de lucha de los trabajadores y las trabajadoras de los sectores populares de las capas medias de los profesionales y técnicos de las mujeres de la juventud de los campesinos y las campesinas de los pueblos indígenas en defensa de la naturaleza y de la soberanía de nuestro país. Podríamos decir incluso en defensa de la constitución que está siendo pisoteada violentada donde los derechos de los trabajadores son liquidados son irrespetados donde los salarios han sido liquidados desaparecidos con la fórmula de la bonificación que significa golpear los derechos a la vacación a los aguinaldos a las utilidades a las horas extra a las implementaciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras frente a todo eso a la lucha a empujar la más amplia unidad de acción del pueblo venezolano frente al capital ya sea el que tenga el gobierno o los que estén en la oposición y frente a los factores de poder hegemónicos internacionales nosotros lo decimos desde el partido publicitar frente al imperialismo también el llamado a concluir esta amplia unidad esta amplia alianza hoy estamos en ese entonces señalándole al país que nos proponemos crear las condiciones y los espacios para construir esa alianza hoy estamos ejerciendo una manifestación de esa voluntad ¿qué significa eso? esto todavía la alianza demanda procesos para su construcción verdadera demanda precisar los temas los elementos básicos programáticos por los cuales decidimos unirnos para avanzar en las luchas sociales políticas culturales populares electorales donde hay elementos ya bastante avanzados desde nuestra perspectiva lo que surgió del encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo que no es un patrimonio de estas tres organizaciones sino de todas las organizaciones que forman parte de este espacio del encuentro nacional y de otras que también se han venido asumiendo consideramos que es un insumo importante para el tema programático además de la propuesta que tiene cada organización y las otras organizaciones que se han incorporado esto es un espacio abierto aquí no estamos hoy ni siquiera colocando un nombre para que nadie vaya a decir ya colocaron un nombre no eso forma parte del tema tampoco estamos colocando un candidato o una candidata porque también esa forma del proceso es una parte del proceso de la construcción hemos coincidido con los compañeros compañeros camaradas el MPA y el PPT APR hemos coincidido en que para que haya candidato o candidata debe haber un instrumento y para que haya un instrumento debe haber una alianza entonces no vamos a empezar designando un candidato o una candidata cuando no tenemos todavía construida la alianza ni avanzado en la creación del instrumento que nos permitan participar no solo en la lucha social no solo en la lucha de masa no solo en la lucha política general sino también en lo referente a la participación que hay en el programa queremos decirle al pueblo venezolano no solo hay dos polos minoritarios en el escenario político venezolano porque son minoritarios el 60% de la población no quiere nada ni con la gente que está en el gobierno ni con la gente que está en la oposición de derecha con ninguna de los dos bloques burgueses responsables de la crisis nacional no quiere nada entonces a esa a esa amplia franja del pueblo venezolano le decimos estamos construyendo una propuesta una alternativa avanzando un proyecto de alianza de amplia al cual le invitamos a hacerse parte ya ese hacerse parte significa aportar en su construcción no le estamos presentando nada construido sino la voluntad de construir y en ese camino entonces son bienvenidas y bienvenidos todos tienen y todas tienen coincidad en este esfuerzo a eso que hemos venido a llamar el día de hoy esta es una exposición productoria de parte nuestra que recoge aspiramos para quien dice las cosas de su manera aspiramos recoja lo que ha sido la voluntad que hemos manifestado en la reunión sin embargo como cada quien tiene su propia valoración y su enfoque de como decir las cosas también compañero de la Comunicidad de Molina y compañero de la Comunicidad Rafael Lucate y quien sigue y Rafael Lucate también ha curso de la Comunicidad muy buenos días esta iniciativa que busca hacer la iniciativa poca conocida o no conocida en lo que es la historia política venezolana tres organizaciones se disponen a convocar a la construcción de un instrumento electoral de una organización electoral como lo señala la constitución porque en Venezuela en la actual Venezuela hay un hecho muy particular los partidos y las organizaciones han sido aniquiladas han sido asaltadas usando o el Tribunal Supremo de Justicia su sala Constitucional o el Consejo Nacional Electoral y el sector más agredido ha sido la izquierda venezolana la izquierda venezolana ha sido totalmente agredida no hay una organización de izquierda que tenga registro electoral porque lo que se hace o se pretende hacer que son organizaciones no son otras cosas que partidos mercenarios partidos machaqueros organizaciones machaqueras hechas a la medida o construidas a la medida de un asunto patrocinado por el presidente de la república con el aval del Tribunal Supremo de Justicia de su sala constitucional y con el silencio del Consejo Nacional Electoral y otras instituciones del Estado como son la Fiscalía este esfuerzo que iniciamos y hemos convocado es un esfuerzo de puertas abiertas no hay nada cocinado en secreto acordado en secreto todo lo venimos haciendo de cara a los problemas que vive Venezuela y de caras particulares al deseo al empeño de salirle a paso a quienes quieren impedir que la izquierda venezolana que el movimiento popular venezolano tenga alguna expresión organizativa para participar y protagonizar como lo señala la constitución ese es el principal objetivo y en una coyuntura en la cual los tiempos son limitados porque de ella no solamente participa el gobierno no solamente participan los poderes del estado sino también participa el silencio de quienes en la sociedad venezolana controlan no solamente los aparatos económicos o los medios de producción sino controlan los medios de comunicación se pretende negar que haya candidaturas el último ejemplo de esa agresión fueron las elecciones o la repetición o las nuevas elecciones en Barina a la cual se nos impidió tener candidaturas a los sectores que queríamos hacerlo porque todo estaba hecho a la medida de contendientes ya programados las candidaturas e incluso las candidaturas de la derecha son candidaturas programadas el espectáculo que hoy conocemos que se llaman los acuerdos de Barbados que son los acuerdos concebidos en México o más allá reunidos y administrados desde las reuniones de Noruega son los acuerdos del poder del estado no quieren que nada se mueva a este reto es al que nos enfrentamos nos enfrentamos a los poderes del estado a los poderes de un estado que cada día es más vertical cada día es más represivo cada día es más negador de los derechos humanos y de los derechos que establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela esos derechos los reclamamos y los reivindicamos y vamos a pelear por ellos eso es lo primero lo segundo es pensar en un programa que podamos construir para tener ese instrumento para ir al CNE y tener ese instrumento porque los programas los hemos ido construyendo en la cotidianidad en las distintas luchas que hemos desarrollado en todos estos años y particularmente el año pasado donde nos reunimos en el encuentro por la defensa de los derechos del pueblo y distintas organizaciones un número importante de organizaciones construyó la posibilidad de avanzar en alianza de avanzar en conjunto en la defensa de los derechos del pueblo venezolano esos derechos se reducen en estos días y en este momento a tener la posibilidad de tener una organización electoral que esa es la conspiración quieren evitar que hayan candidatos autónomos que hayan candidatos independientes que hayan candidatos que expresen la voluntad popular que expresen los deseos democráticos y los deseos y los que expresen la demanda de que se ejerza los derechos humanos como un hecho fundamental el derecho a elegir y ser elegido Nicolás Maduro el Tribunal Supremo de Justicia el Consejo Nacional Electoral los poderes de Estado y quienes desde México desde Noruega y acordándose en Barbados compiran para que la sociedad venezolana para que el muñeco popular venezolano no tenga ninguna candidatura que exprese sus que exprese sus luchas que exprese sus demandas que exprese lo que la sociedad demanda hoy en Venezuela bueno muchísimas gracias a los colegas periodistas por la atención a esta convocatoria de rueda de prensa para el movimiento popular alternativo que yo presido es de alta satisfacción traer esta buena noticia es una buena noticia para el pueblo venezolano para quienes están inconformes con la oferta política electoral actual están inconformes con las condiciones de vida tan terrible que estamos viviendo en esta tragedia histórica y por supuesto para el MPA es altamente satisfactorio hacer este anuncio conjuntamente con los camaradas del partido comunista de Venezuela que representa Oscar Figuera y los compañeros de PPT APR que representa Rafael Uzcate y los compañeros que están acompañándonos acá en la mesa de la presentación para nosotros esta alianza es clave para determinar el futuro inmediato del país nosotros no nos resignamos a la muerte de los mecanismos democráticos estatuidos en la constitución vigente y peleamos cotidianamente así como defender los derechos del pueblo así como defender el salario justo las condiciones de vida apropiadas para el desarrollo de la familia venezolana defendemos a los trabajadores activos jubilados y pensionados nos unimos para defender como lo han dicho tanto Oscar como Rafael el derecho pleno a la auténtica participación política de la diversidad nacional en esto no tenemos un punto un ápice de sectarismo vemos con amplitud que el reclamo a un proceso electoral transparente y confiable es unánime en Venezuela solamente hoy los grupos estrechos y en decadencia del PCV y del gobierno de Nicolás Maduro tratan de amañar el proceso electoral esta alianza que no dudo en calificar de histórica emerge para torcer el rumbo que el gobierno nos quiere imponer que es un rumbo autoritario antidemocrático que obstruye la real participación que le niega el derecho a los jóvenes venezolanos a inscribirse en el registro electoral que niega la legalización y la vida normal de decenas de organizaciones políticas que están represadas en el consejo nacional electoral y que a fin de cuentas pretende teledirigir un resultado que ya el pueblo venezolano derrotó el gobierno de Nicolás Maduro y del PCV están derrotados y eso es lo que ellos tratan de evitar desde esta alianza que está abierta a la más amplia participación en defensa de los derechos del pueblo en defensa de los trabajadores en defensa de las libertades públicas en Venezuela vamos a contribuir a abrir esos caminos para la reconstrucción integral de nuestra patria esa reconstrucción no será posible en términos de sectarismo político partidista sino que con criterios afirmados con vocación de servicio y en defensa de esos derechos legítimos del pueblo venezolano van a garantizar un gobierno eficiente un gobierno antidelictivo un gobierno capaz de reconstruir la institucionalidad en Venezuela que ha sido destrozada una muestra de ello es la pudrición del sistema de justicia que hay en Venezuela que no le genera confianza a nadie ni siquiera a quienes entren en conflicto con la voz oficial desde el seno del gobierno ahí están las sentencias más recientes de de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para atropellar y expoliar al partido comunista de Venezuela entregándoselo a un grupo de mercenario detestable obsceno inaceptable para la moralidad pública eso es lo que hicieron las cuatro magistradas del tribunal supremo de justicia que firmaron esa sentencia igual ha venido ocurriendo recientemente con las decisiones de la sala político administrativa que va metodizando un plan restrictivo para el ejercicio libre de la política en Venezuela nuestra alianza político electoral tiene el propósito de discutir todas las materias de interés público todas las materias de interés estratégico en defensa de los legítimos intereses de la república de Venezuela de nuestra patria y así discutiremos todos los referentes a los derechos del pueblo venezolano empobrecido y traicionado en ese camino nos hemos propuesto contribuir al éxito popular en la elección presidencial de este 2024 sin duda desde el movimiento popular alternativo y conjuntamente con el PPT y el PSB estamos seguros de que lo vamos a lograr con una mayoría suficiente para ganar la presidencia de la república y apuntar hacia los procesos electorales del año 2025 cuando pasaremos a la elección de la asamblea nacional gobernaciones consejos legislativos alcaldía y consejos municipales para nosotros 2024 2025 es un bienio de oro porque garantiza garantiza la renovación de los poderes públicos por elección popular así que para nosotros es placentero creo que está en camino está en camino nuevas noticias de incorporación de otros sectores no solamente sectores políticos sectores sociales sectores culturales estudiantiles sociales de las comunitarias y ese es el camino que nos hemos trazado y es el camino para el cual pedimos compañía y estímulo por parte del pueblo venezolano muchísimas gracias bueno en primer lugar buenos días en primer lugar en con qué tarjeta electoral participaría en el proceso de elección de 2024 y en segundo lugar quisiera saber la posición de la alianza en torno a la inhabilitación política bueno lo primero es que nosotros estamos en ese reclamo de la apertura de los canales de participación a través de organizaciones políticas legalizadas en el caso del PCB en el caso del PPT pesa sobre ello un atro 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 atropellos judiciales que son inaceptables que los hemos denunciado y que desnuda al gobierno como un gobierno antidemocrático muy represivo y además muy sucio desde el punto de vista de la rectitud y la honestidad del manejo de la justicia en el caso nuestro el movimiento popular alternativo se nos aprobó el nombre en septiembre del 2022 y hasta el sol de hoy está congelado pero no es el único caso hay decenas de organizaciones políticas que no son atendidas decenas de organizaciones políticas que se les niega en la práctica el derecho a la participación política y ese es un caso que tenemos muy muy presente un tema y que lo vamos a resolver precisamente con la consolidación de la alianza con el apoyo popular y la exigencia constitucional nosotros no estamos mendigando ni nos vamos a reunir tras bastidores para negociar algo turbio con el gobierno nosotros estamos exigiendo derechos constitucionales que están obligados a respetar porque una elección sin participación de la pluralidad política que en este caso nosotros expresamos es una elección chimba es una elección incompleta y es una elección que le niega el derecho a la participación a nuestro pueblo ¿en el caso de la inhabilitación? bueno las inhabilitaciones son producto del manejo torvo de la justicia nadie puede en sano juicio estar de acuerdo con la decisión de la sala constitucional para atropellar al PCB como lo dije y muy poca gente puede estar de acuerdo con la inhabilitación en este caso que me refiere la pregunta esto es una apreciación personal de la inhabilitación de María Corina Machado sin mediación de un juicio un juicio penal y además con un amañamiento desde que extiende una inhabilitación de 12 meses a una inhabilitación de 15 años entonces eso se está discutiendo ella tiene recursos ante un recurso de de revisión ante la sala constitucional no sé cuál será su decisión pero es evidente que esto desnuda la tesitura antidemocrática y autoritaria del gobierno ustedes han insistido en que esta alianza va a servir para generar condiciones para el evento electoral le preguntaría específicamente cuáles son esas condiciones que quieren generar y además los tiempos que se van a tomar tomando en cuenta además que para el próximo lunes en la asamblea nacional de la que forma parte el señor Figuera se ha llamado a consultas a los sectores nacionales para definir un calendario electoral además si van a participar de esas reuniones y por último si la presencia de esta representación del PSB y del PPT podría atorpedar alguna habilitación de tarjeta ante el Consejo Nacional de Electoras bueno comenzamos por lo último pues los compañeros van a van a expresarse este yo creo que el gobierno que viene con su política de atropello en el caso del PPT y el PSB tiene que reconocer que una de las de las peores famas que tiene el PSV y el gobierno en materia judicial es esos atropellos a organizaciones históricas como el PSB y el PPT no tiene por qué alterar el curso de los reclamos nosotros coincidimos en que estamos estamos exigiendo luego nosotros creemos que se tiene que abrir todo un proceso electoral como lo establece la constitución como lo establece la ley orgánica del sufray que implica un cronograma profesionalmente diseñado que indica la apertura de los miles de centros de inscripción y recenso para el registro electoral millones de jóvenes de Venezuela no pueden estar al margen del proceso electoral los compatriotas que están en el exterior millones también no pueden ser marginados del proceso electoral entonces comienza la discusión nosotros no hemos hablado en términos de alianza este punto de la reunión del próximo lunes que con un lenguaje pésimo convocó Jorge Rodríguez presidente de la de la asamblea nacional pero el país está discutiendo estas condiciones y nosotros vamos a participar en todos los escenarios que sean propicios para hacer todos estos planteamientos y hacer todas estas exigencias si se convocan unas elecciones sin condiciones ustedes concurrirían a esas elecciones bueno dale chance para que las condiciones que ustedes plantean en condiciones de transparencia de elecciones justas en primer lugar atendería el llamado de Juanes Rodríguez a participar en la presentación en primer lugar en primer lugar hay un hecho espérate un momentito ya te lo voy a dar mira la dirección política que no implica la alianza la dirección política del MP ayer en la tarde hizo una discusión bastante bastante digamos compleja y acordamos por unanimidad asistir el lunes a la asamblea nacional con un pliego vamos a invitar a los compañeros lo decimos públicamente pero esto implica nada más al movimiento popular alternativo y vamos a llevar un pliego por escrito con todas estas fundamentaciones y exigencias de manera que no vamos a ninguna negociación turbia y vamos a exigir derechos constitucionales que reclama un sector de la oposición acuerdos estos acuerdos están hechos a partir de nuestra mayor concreción legal que es la constitución estos acuerdos niegan la constitución y privilegian y le dan posibilidades a quienes los poderes mundiales se lo permiten la unión europea estados unidos y todo esto es todo esto es hecho de una manera conocera en este país el presidente de la república nicolás maduro lo ha llevado a perder su soberanía las decisiones políticas que hoy se reclaman son decisiones acordadas fuera de este país es por eso que desde esta iniciativa desde la iniciativa de reclamar ante el consejo nacional electoral el derecho a tener un partido tener un movimiento tener una organización un instrumento electoral que vamos a poner a prueba las posibilidades democráticas si realmente existen en Venezuela porque no solamente eso ocurre con las organizaciones electorales eso ocurre con los sindicatos eso ocurre con las organizaciones gremiales con las organizaciones populares eso ocurre desde un CLAC desde un consejo comunal o sea la vida en lo que se refiere a la participación el protagonismo ha sido liquidada y ha sido liquidada en acuerdo con quienes se sientan en Noruega con quienes se sientan en México y quienes acuerden en Marvado que es lo que nos convoca y lo que convoca Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez convoca una payasada convoca un carnaval él se comporta como un rey momo lo único que falta es que elija la reina del carnaval el nulo que puede ser una de las diputadas de estos partidos asaltados de estas diputadas mercenarias y bachaqueras eso es lo que puede ocurrir nosotros no vamos a asistir nosotros rechazamos de plan eso porque eso es avalar el espectáculo electoral nosotros vamos a ir al consejo nacional electoral que es el que nos corresponde a que nos otorre los derechos que tienen los demás que reconozca la igualdad ante la ley porque aquí se niega la igualdad ante la ley y sobre todo la igualdad de los sectores populares se niega la igualdad de la Venezuela que trabaja y lucha de los trabajadores de los movimientos populares se niega porque la derecha esa derecha histórica oligarca está sentada en la mesa junto con el PESUR junto con el PESUR que dejó de ser una organización izquierda para convertirse en una organización cuyo propósito cuyo fin propósito y razón es preservar el poder Nicolás Maduro quiere preservar el poder y las corrientes internas del PESUR comienzan a reclamarle que él no debe ser el candidato esa es parte de la crisis por eso no vamos a estar y por eso es que recalcar que esta alianza tiene como fin propósito y razón particular en esta coyuntura es exigir el instrumento electoral que tiene que sin condiciones las únicas condiciones es el derecho constitucional y el derecho a la igualdad de todas y todos darnos el instrumento para participar en la elección y tener una candidatura que decidamos lo primero es que esta ronda de preguntas demuestra la pluralidad de esta de esta propuesta que estamos presentando de esta iniciativa aquí no hay un animismo precisamente porque es un proceso en construcción y porque incluso lo que construyamos se expresará de esta manera se expresará de esta manera con la capacidad de cada corriente de cada sector de cada movimiento de estar de acuerdo en algo o no estar de acuerdo y el derecho a expresarlo dentro de lo que estamos construyendo o fuera de lo que estamos construyendo esa es una de las características que tiene este esfuerzo que estamos realizando aquí se expresó hoy se expresó un ejemplo en el caso de las inhabilitaciones nosotros consideramos que efectivamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro la cúpula del gobierno del PSU están utilizando el tema de las inhabilitaciones como un mecanismo para colocarse en ventaja política es un mecanismo de ventajismo político ahora bien eso no significa que nosotros consideremos que María Corina Machado no debiera estar en la cárcel entonces son dos cosas para nosotros María Corina Machado debiera estar en la cárcel no por una decisión del ejecutivo sino porque se le debió abrir un proceso judicial por todas las cosas de las que ha sido parte en este país incluyendo los temas de la intervención etcétera y serán juiciadas y con base a la legalidad y las pruebas que se tuviesen decidir los tribunales los conservantes no se hizo porque el gobierno es cómplice es cómplice de quienes forman parte del bloque de poder con el que están disputándose el gobierno y eso es barbado el barbado es el pacto de las élites barbado es el acuerdo de los sectores de la burguesía histórica y de los nuevos grupos burgueses en el gobierno la oligarquía histórica y los nuevos grupos burgueses que están en el gobierno ahí en barbado y en esos acuerdos no están presentes los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en barbado y esos acuerdos no exigen los sectores de la oposición que se dejen libertad a las trabajadoras y los trabajadores presos por reclamar sus derechos sino más bien son parte de esa política porque su política está también en interés del capital entonces primero sobre el tema de lo que somos somos esto que ustedes también un esfuerzo muy plural donde no no creemos que construyamos un animismo pero si habrá coincidencia y las divergencias las trataremos abiertamente y fraternalmente sin descalificarnos sin epítetos sin ningún tipo de mecanismo que impida el ejercicio de la opinión de cada quien entonces estas dos cosas sobre la participación electoral nosotros insistimos desde el partido comunista en reclamar y lo hemos hecho a través de las instancias correspondientes del tribunal supremo de justicia reclamar se revoque la sentencia 1160 que le entregó a un grupo de mercenarios no militantes del partido comunista la sigla la personalidad jurídica del partido estamos ejercimos recientemente a mediados de diciembre una acción ante la sala plena no ante la sala constitucional ante la sala constitucional la propia sala que tomó la decisión que es de revocatoria revocar su sentencia a partir de la jurisprudencia que ellos mismos tienen no es un invento nuestro ellos han revocado sentencia nosotros consideramos que esta debe revocarse por lo ilegal que es por violentar todos los principios del debido proceso de la constitución bueno y estamos preparando otras acciones también en el TSJ y a nivel internacional para defender el derecho de la militancia legítima genuina verdadera del partido comunista de venezuela a recuperar su organización ahora bien a la vez que hacemos eso participamos en una alianza que se propone no permitir que las acciones de asalto a las organizaciones políticas a nuestros partidos significa que nos inmovilicen ya no nos van a inmovilizar vamos a empujar procesos que aglutinen fuerza y que sean capaces de disputar el gobierno y el poder en venezuela en esa perspectiva estratégica y también en la perspectiva de la acumulación de fuerza es que inscribimos este esfuerzo que estamos realizando el día de hoy con qué tarjeta vamos a participar vamos a luchar por tener una tarjeta pero a la vez debe quedarle claro al país que esta lucha por tener una tarjeta no está al margen de la lucha en defensa de los derechos del pueblo y que el proceso que podamos adelantar de aglutinar fuerza con tarjeta o sin tarjeta nos debe llevar a construir un poderoso movimiento capaz de decirle a los sectores de la burguesía de este país los que están en el gobierno los que están en la oposición que los trabajadores y el pueblo venezolano se están organizando para defender sus derechos y para disputar el poder en Venezuela hace una semana se anunció el cambio de una nueva directiva del TSJ cree que como una nueva directiva del TSJ estaba vigente se revoca esa sentencia hay un punto que se me escapó y es el de la reunión del lunes nosotros decidimos no asistir a esa actividad ni como parlamentario va a participar ni como parlamentario no vamos a acompañar lo que es una pantomima respetamos las decisiones de cualquiera de las organizaciones porque somos autónomos cada una tiene una valoración nosotros la valoramos de esta perspectiva que es un esfuerzo por crear una imagen de participación que es falsa porque está va a estar determinada por los acuerdos que tienen en el marco de Barbados por un lado y los acuerdos que tiene la oposición complaciente de la llamada alianza democrática con el gobierno en la asamblea nacional y en otros espacios entonces no vamos a participar de esa iniciativa no 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 pensamos o sea no no hemos analizado si con los cambios no hemos analizado de verdad si con los cambios realizados en el TCJ hay condiciones para que se produzcan cambios en la sentencia 1160 de la sala constitucional no no queremos pronunciarnos incluso no lo hemos analizado no nos gustaría adelantarnos en eso si lo hacemos desde el punto de vista marxista tendríamos que decir que el Estado y el gobierno que se han propuesto liquidar una organización que forma parte de las luchas junto a otras organizaciones de las luchas de la clase trabajadora frente al capital este Estado que sigue siendo un Estado burgués y un Estado capitalista pero además se ha convertido en un Estado mafioso no garantiza hoy los derechos de los ciudadanos ni de las organizaciones no garantiza el ejercicio de los derechos democráticos y de los derechos constitucionales aspiramos que las nuevas autoridades que siguen son las mismas son las mismas magistradas y magistrados lo que tienen es nuevas responsabilidades sean capaces de reflexionar y considerar que lo que están haciendo es un grave daño a la institucionalidad de este país y dejando en condiciones de indefensión a todo nuestro pueblo a toda la ciudadanía bueno que lo que hace presagiar es que están provocando situaciones de no diríamos de de respuesta social mucha más fuerte mucha más poderosa ¿no? Sí es para correr a punto de se afirma de que la perspectiva de la alianza es de la mayor amplitud posible en ese sentido quisiera saber dos cosas la primera si hay unanimidad entre los tres actores por respecto a esa afirmación y segundo ¿a qué sectores de la sociedad ustedes están dirigiendo y aspiran incorporar a la alianza? bueno esa es parte del debate todavía esa es parte del debate hasta donde son los alcances de la amplitud hay un debate hay quienes consideran que el alcance de la amplitud debe ser todos quienes estén dispuestos a asumir un programa que reivindique los derechos del pueblo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y enfrentar a los dos grandes grupos responsables de la crisis nacional eso es un amplio marco eso es amplísimo no estaríamos partiendo allí si ese fuese el criterio que se estableciese de poner por encima la perspectiva ideológica sino más bien y la perspectiva de clase de un solo sector sino más bien una propuesta que integraría a distintas corrientes de pensamiento y a distintos sectores sociales si eso fuese la conclusión a la que lleguemos pero esa es parte del debate que tenemos todavía esa es parte de los debates pendientes cuál es el carácter de la alianza cuál es su alcance cuáles son sus propuestas programáticas cuál es su forma de organización y cuál es su plan de lucha sobre todo ellos hay avances que decirles hay avances porque esta alianza se nutre de un proceso del que somos parte y es el proceso de lucha de nuestro pueblo de todos los guías en los que estamos participando de manera activa y además por las propias experiencias que tienen espacios de los que somos parte como el encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo que ha venido trabajando estos temas y ha entregado un conjunto de insumos que nos sirven a todos y a todas quienes nos identificamos con la unidad del pueblo y con las luchas del pueblo por su liberación definitiva tanto de la dominación imperialista como de la explotación capitalista algunos la vemos la alianza en esa dimensión otros la vemos para no para no colocarnos nosotros ya en una desde otra dimensión eso es parte del debate lo que si es que está abierta no está está abierta y nosotros aspiramos que otras organizaciones del encuentro nacional y otras que no están allí se integren en este esfuerzo para que logremos una síntesis que sirva al interés de la clase obrera de la clase trabajadora y del pueblo venezolano tanto de la ciudad como del campo a su juventud a sus mujeres a sus pueblos indígenas a las personas y a los ciudadanos género diverso a todo aquel que está enfrentando la injusticia que está enfrentando la explotación y